Hoy es la aceptación de cargo de los jurados populares que ya fueron citados previamente y bueno, una vez que se haga el procedimiento que está desarrollando el tribunal agotada esa instancia aceptados como jurados populares bueno, habrá que firmar posteriormente un acta previamente pasaremos nosotros, ¿no es cierto? los abogados de las partes con el fiscal de cámara que ya está ya ingresado y bueno, ahí veremos si hay alguna objeción algún tipo de pregunta o interrogante que haya que formular ¿Con qué expectativas? Nosotros tenemos la expectativa de que haya justicia fundamentalmente y en ese sentido tenemos la certeza de que quien va a ser traído a juicio es responsable y es el autor material del crimen de Claudia Muñoz ¿Qué opina de que se haya vuelto a caratular la causa? Como femicidio y también se incorpora el ensañamiento Sí, se ha recalificado la causa en función del artículo 80 del código penal en su inciso 2 e inciso 11 que como bien lo señalabas vos es ensañamiento y femicidio No, yo entiendo que es correcto lo que ha hecho el fiscal de cámara porque si no cualquier tipo de objeción que pueda surgir durante el proceso y los elementos probatorios que se van a debatir indican, digamos, de que el imputado es responsable, digamos, de femicidio todo volvería atrás Doctor, la defensa de Medina dice que no existió un episodio o episodios de violencia de género anteriores Bueno, pero eso no significa que una persona no pueda, digamos, hacerlo con posterioridad hay casos, digamos, innumerable cantidad de casos donde no ha habido, digamos, violencia familiar por parte de quien la ejerce y sin embargo, digamos, es traído a juicio por femicidio porque precisamente, digamos, el hecho encuadra perfectamente, digamos, la figura penal de ese ilícito o sea, por lo tanto, no es, no es un, ¿cómo te puedo explicar? no es de ninguna manera un atenuante, no, para nada todo lo contrario por la forma en que fue, digamos, asesinada Claudia este, no tenemos ninguna duda que ha habido ensaneamiento y feminicidio ¿Cuál piensa que ha sido el móvil del crimen? Mira, eso se va a debatir en la vince oral y pública pueden ser muchos los móviles pero no quiero adelantar opinión porque eso lo vamos a debatir durante, digamos, el juicio Hoy es el día de presentación de los integrantes del jurado popular quienes van a ser los que juzgan el... la causa el día 11 de febrero del año próximo ¿Usted defiende o es el abogado de Medina que está detenido? ¿Cómo evalúa la situación de él? Así es tenemos todas las expectativas para el día 11 demostraremos la inocencia completa de Sergio así como lo ha hecho en varias oportunidades el mismo pueblo ¿No hay pruebas en contra de él? ¿No hay pruebas que lo ubiquen en el lugar del hecho que haya cometido este crimen? No, solamente lo que hay son indicios prueba concreta no hay ¿Se ha vuelto a caratular la causa en el último tiempo? Bueno, como feminicidio y también circunporó la figura de ensañamiento ¿Usted qué opina? Sí mi opinión es que no hay no existe en este caso un femicidio a ver algo para que queden claros no todo homicidio hacia una mujer es femicidio en este caso no es femicidio ¿Por qué? Porque no se dan las condiciones típicas que se dan en los casos de femicidio esto es un hecho totalmente aislado ¿Qué vínculo qué relación había entre estas dos personas entre Claudia y su defendida? Ninguno básicamente una cuestión de cliente nada más esporádico por supuesto ¿Se le ha hecho algún tipo de prueba psicológica psiquiátrica su defendida? Sí, sí por supuesto eso quedará en 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 cuestión del del día 11 como te dije antes el día 11 se llegará a la a la verdad de este hecho y demostraremos la inocencia de Sergio ¿El qué dice? ¿Dónde estaba ese día? ¿Estaba próximo al local? ¿Estuvo en la ciudad de Río Cuarto? ¿Es saqueado acreditado? Sí, por supuesto pero en base a las pruebas no voy a hacer manifestaciones por cuestión novia Bueno, con esta nueva carátula de la causa por supuesto se eleva el monto de la pena Sí, por supuesto la pena es la más alta del del código penal ¿Qué dice Medina? Medina todavía no entiende por qué está ahí la verdad que es lamentable lamentable para la familia de Muñoz y lamentable para la familia de Sergio Medina no entienden no entiende no entiende de Sergio Medina de Sergio Medina